Dentro del despliegue del comando situacional en el municipio del Retorno, igualmente en la inspección La Libertad, en coordinación con el Ejército, con actividades de policía judicial y actividades de inteligencia, con el grupo de operaciones especiales GOES, con el grupo de carabineros, con el grupo de infancia y adolescencia, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, le informamos a la comunidad que en tres días de despliegue permanente en estos municipios, en esta inspección de La Libertad, hemos logrado resultados importantes, donde con apoyo fundamental de la ciudadanía, con información oportuna de los ciudadanos y en esa articulación que tiene la Policía Nacional con ellos y nuestro Ejército, hemos logrado la recuperación de cuatro motocicletas, hemos logrado la incautación de más de 5.000 gramos de base de coca, la captura de dos personas, una por el delito de receptación y otra por el delito de tráfico de estufefacientes. Es así como continuamos nosotros con el compromiso de la mano de la Fiscalía, generando igualmente todos los procesos investigativos para dar con los responsables de las actividades delictivas que se presentan en este sector y más que todo en la parte rural y urbana del municipio del Retorno. Sí, coronel, en ese caso de las motocicletas hurtadas en las últimas semanas, ¿cuál ha sido el apoyo de la comunidad en esos casos? Hemos visto que ellos también han creado, digamos, comunes grupos donde están buscando a las personas responsables de estos robos. Aquí es muy importante agradecer el trabajo que viene haciendo la comunidad con información oportuna, tanto al Ejército como a la Policía en las zonas rurales, para que se den las capturas en flagrancia. También sabemos que la Constitución Nacional permite que un ciudadano capture en flagrancia e inmediatamente colocar a disposición de la fuerza pública a este ciudadano cuando comete un delito. Aquí es muy importante destacar el respeto permanente por los derechos humanos y la dignidad de las personas cuando se captura, cuando se procede contra ellos. Decirles que hemos generado todas unas actividades permanentemente de comunicación a través de grupos de WhatsApp, liderados por el señor alcalde del Retorno, por el señor inspector y por todas las personas que permanentemente nos están dando información de las diferentes actividades que se están desplegando en la parte urbana como rural para que nosotros efectivamente lleguemos con nuestras unidades de policía y nuestro Ejército de la mano de la comunidad a dar estos resultados importantes. Coronel, nosotros como Marandúa Noticias los acompañamos a ustedes en el retorno a un recorrido porque teníamos información de que la comunidad y también ustedes estaban detrás de estas dos personas. Nosotros estamos desplegando entre el comando situacional patrullas mixtas con el Ejército, la policía en las veredas y con la información oportuna de las comunidades estamos llegando donde se encuentran ciudadanos que pueden estar inmersos en algún delito o personas sospechosas que están sin identificar o son desconocidas en el sector. Por eso nosotros en estos comandos situacionales como pudieron observar ustedes Marandúa disponemos de todas las capacidades de policía judicial, inteligencia, pero no solamente en el escasco urbano, estamos yendo a la parte rural, hacia la inspección de la libertad y a las diferentes veredas del municipio de retorno con el fin de ayudar a consolidar estos territorios y garantizarle a los ciudadanos la tranquilidad y agradecerles por el gran apoyo que le prestan ellos a la Fuerza Pública. Coronel, ya para finalizar, este fin de semana hay fiestas en Calamar Guaviare, se viene la balsa dorada, ¿cuál es el plan que ustedes tienen para que no se comienzan más hurtos? Hemos dispuesto de unas capacidades adicionales para apoyar estas importantes fiestas en nuestro municipio de Calamar. Hemos dispuesto de un componente de más de 22 hombres y mujeres uniformados, de especialidades como antinarcóticos, de igualmente hombres de policía judicial e inteligencia, con las capacidades de automotores, con las capacidades de antinarcóticos. Y vamos a apoyar estas fiestas con todas las capacidades que tiene la institución en coordinación con nuestro ejército. Igualmente, la seccional de tránsito va a disponer, junto con el ejército, de algunos puestos de control en el recorrido para hacer las observaciones y garantizar que los actores viales que se vayan a trasladar hacia este municipio estén cumpliendo las normas. Aquí la invitación, con estos puestos de control que vamos a tener, vamos a inmovilizar las motos, donde aquellos ciudadanos que se transporten no tengan los cascos o hayan hecho uso de ingesta de bebidas embriagantes, vamos a proceder a la inmovilización de esas motos. Aquí llamamos a la responsabilidad, si se va a compartir, si se van a estar y participar en estas fiestas, que sea con respeto a todo lo que tiene que ver con los diferentes actores viales que están en nuestro municipio, en nuestro trayecto, los peatones, los motociclistas, los ciclistas. Hay una responsabilidad de todos para que estas fiestas en nuestro municipio de Calamar sean las más seguras de la historia.